Horóscopo de Géminis para hoy, martes 10 de agosto de 2022. Reclamarás lo que te deben y lo conseguirás Géminis, ponte en tu sitio y no transijas más. Ahora puedes conseguir un sueldo más elevado que el actual. Tu trabajo te está resultando bastante gratificante, tendrás satisfacciones. Ahora que te va bien económicamente, no dejes de ahorrar, te vendrá bien. Recurre a tu intuición para solucionar tus problemas, hoy tendrás mucho acierto. En el amor, tu pareja quiere darte cariño y soporte, tienes que poner de tu parte. Tu vida sentimental te da mucha seguridad y eso te encanta, disfrútalo. Estarás con mucho mimo y te sientes bien, trata de salir, moverte, tomar el aire. Busca algún sitio donde te sientas bien para aislarte y descansar un poco. Después de un descanso verás que tu organismo tiende a equilibrarse, lo notarás en tu salud. Surgirán cosas inesperadas que le darán tensión a estos días, pero irá bien. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Gracias. Gracias. Gracias.